No, quisiera como darle la palabra a Giovanni para presentar el bienestar universitario. Giovanni. Listo. Marcela, sencillo. Buenas tardes. Yo sabía que era la esposa. Buenas tardes, profesor Cristian. Muchas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a casi 21 estudiantes de licenciatura en educación artística que se encuentran conectados en este momento. Reciban de bienestar universitario un fraternal saludo en esta tarde. Y les queríamos pues informar de que pues nosotros hemos venido trabajando algunas series de actividades para poderles llegar a ustedes desde pues por estos medios que estamos utilizando ahora. Por el caso tal de que algún estudiante necesite alguna asesoría psicológica o alguna consulta médica, nosotros lo podemos hacer. Estamos trabajando un programa o una herramienta que se llama Zoom. Entonces podemos hacer estas asesorías de forma individualizada. Entonces pues estamos atravesando por una situación bastante difícil. Entonces espero que todos ustedes estén pues acatando todas las recomendaciones que se están dando a través de pues del gobierno nacional de no salir de casa. Entonces en esta cuarentena nosotros podemos hacer acompañamiento a todos ustedes, tanto también a los docentes como a los estudiantes, el acompañamiento psicológico. Contamos con dos psicólogos profesionales que a través del correo de enfermería Villa del Rosario, arroba gmail.com, ustedes pueden escribirme. Yo soy la que manejo ese correo. Ustedes me escriben y piden la consulta. Sí, puede ser médica como puede ser psicológica como también puede ser por parte de enfermería. Ustedes piden la cita, yo se las agendo y nos ponemos de acuerdo con el profesional que ustedes requieran el servicio y se hace esta consulta por medio del programa Zoom. También si quieren de pronto recomendaciones para la parte de la actividad física. También contamos con muchos profes del programa de educación física que están haciendo también un programa muy bonito. Actívate desde tu casa donde nosotros podemos organizarnos y poder hacer actividad física en la casa. Y podemos también integrar a toda nuestra familia que sea pues esta la oportunidad de nosotros no ser una carga más en nuestra casa para nuestros papás, sino que también podamos aportarle a ellos, podamos también activarlos y pues por medio del acompañamiento de bienestar universitario, pues podemos aprovechar esta oportunidad y ustedes pues hacer parte de estos servicios que se están ofreciendo por estos medios que pues estamos implementando hasta ahora, pues que todos también estamos conociendo y aprendiendo poco a poco. Bueno, muchísimas gracias. ¿Ustedes tienen alguna pregunta o alguna inquietud, algo que quisieran saber a perfecto o qué se les represa desde bienestar universitario? ¿En qué les podemos ayudar? Bueno, muchachos, es muy valiosa la intervención porque recuerden que este es un proceso que no solamente afecta a la comunidad académica, sino a la parte familiar, sino a la parte familiar, ¿no? Y pues que más que tener un apoyo no solamente desde la parte académica, sino desde la parte psicológica, desde la universidad o con este equipo humano que está a disposición para nosotros. Entonces, de manera que para mí es muy importante que ustedes también, pues le damos la oportunidad a Giovanni, pues que nos comunicara este tipo de cosas que hacen falta. Me parece muy bien. Muchísimas gracias, ¿no? Muchas gracias a ustedes y pues quedo atenta. Ahí ya les voy a dejar en el comentario el correo que estamos manejando y pues cualquier inquietud me pueden escribir y nos ponemos en contacto. Muchísimas gracias, que tengan una feliz tarde. Esto no es un juego, esto es algo serio, estamos atravesando por una pandemia bastante difícil. Entonces, hagamos caso, quedémonos quietos en casa y hagamos actividades donde podamos involucrar a nuestra familia. Muchas gracias. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, ¿no? Gracias. Bueno, muchachos, finalizando esta sesión... ¡Qué bueno!